El año viejo, ma, el mismo, hola, yeah, dale pa' ma' Bien, dame, si vita, una luna que differentiza con Piecewana, me conquista, y una buena suena Y en el rescato cránera, luna que qu vuelan a casa y una buena suena Hey, home, 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 mostan buenas, mostan muy bonitas Así que hay que despedir el año viejo Con mucho amor y con mucho cariño Así lo dice Marisa Mora No recuerdo que ustedes Marisa Mora No recuerdo que ustedes Marisa Mora